Un banco de semen es un banco en donde se acumulan muestras de semen de diferentes donantes En donde estos donantes tienen que cubrir con ciertas características para asegurarnos de que se trata de muchachos sanos Las pruebas que se hacen son estudios de sangre para descartar enfermedades infecciosas Un examen médico completo para ver que en realidad se trate de hombres que tengan una muestra de semen competente Obviamente se hace un estudio de semen para ver que las características, el conteo, la forma y la movilidad del espermatoide sea adecuada Y también se hace una valoración psicológica para asegurarnos de que estos chicos son chicos también sanos desde el punto de vista mental Una vez que cubren con estos requisitos, pues bueno, también se toman las características físicas de estos chicos Y se proporcionan estas características a un posible receptor En el banco de semen tenemos muestras de semen criopreservadas En donde, pues bueno, están perfectamente identificadas las muestras con cada uno de los donantes Y a través de las características físicas se ofrecen estas características físicas a una pareja Para encontrar el perfil de lo que se está buscando Y bueno, pues aquellas parejas que necesiten por un problema de asospermia o que no tengan espermatozoides Una donación de semen, pues entonces se puede seleccionar de un banco de semen Una muestra de características específicas para utilizarse en un tratamiento de reproducción asistida